Vamos a darle visibilidad a una muy buena iniciativa de la Fundación Mi Pueblo y para conocer más detalles, le vamos a saludar a Romina Catanzaro. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Romina. Un gusto recibirte en Crónica Matinal. Hola, chicos. Buen día. Bueno, están solicitando ayuda. ¿Para qué, Romina? Bueno, nosotros somos una fundación que ayuda y acompaña a niños con cáncer. Trabajamos físicamente ahí en el Hospital de Niños con un equipo de voluntarios que van todos los días, ¿no es cierto?, a sacarle sonrisa a los chicos, a hacerles jugar, a hacerles actividades didácticas, sacan un poquito de ese entorno, ¿no es cierto?, de transfusiones, pinchazos y todo lo que lleva el tratamiento oncológico, ¿no? La idea nuestra es poder tener materiales didácticos para poder seguir trabajando con el voluntariado junto con los peques, ¿no? Y estamos en busca porque es un pedido de ellos, en realidad de los chicos, de materiales para hacer pulseras o collarcito. Se entreactiven mucho, pasan, digamos que es un pasatiempo bastante didáctico para ellos, ¿no es cierto?, o lentejuelas porque sabemos hacer máscaras y todas esas cosas como manualidades para que ellos se diviertan un poquito, ¿no?, y sacarlos de ese entorno. Romina, y en ese marco, si yo puedo colaborar, por ejemplo, con materiales para toda la tarea que vos describís, ¿qué tengo que hacer?, ¿a dónde lo tengo que llevar?, ¿cómo me puedo contactar? Mira, pueden hacerlo de dos formas. Las personas que tengan el material, ¿no es cierto?, y quieran donarlo pueden llegarse a nuestra casa, que nosotros estamos en un barrio Coafico, a la calle Faustino Allende, 770, o se pueden comunicar conmigo al telefono mío, al celular, al 3516-333-672, y si no, las personas que no tienen tiempo o no tengan para donar el material puede donar dinero y nosotros lo compramos. Bueno, Romy, ¿cómo es el número? Es 3516-333-672. Bueno, allí está el número telefónico, por supuesto, cualquier duda nos escriben a nuestro número de WhatsApp y nosotros le pasamos bien la información. Pero, Romina, al escucharte hablar, uno se pregunta, ¿no?, creo que tiene un valor agregado y debe ser un reconocimiento personal muy importante poder tratar con los niños de enfermos oncológicos y robarles una sonrisa, ¿no?, en medio del tratamiento, no tan solo a ellos, sino también a los familiares. Así es, así es. Bueno, como organización, la idea es eso, como vos bien decís, acompañar, ¿no es cierto?, a la mamá, al papá, al entorno familiar, a los hermanos, ¿no es cierto?, porque también es sumamente importante esa parte del hermano, acompañar mi parte emocional en este proceso, que a veces son buenas noticias, a veces no son tan buenas, y la idea es poder ocupar un espacio donde no muchos llegamos, ¿sí?, el apoyo, el escucharlo, el llorar junto con ellos, el desahogarse, o buscar actividades o cosas para que romper ese hielo, romper esa parte que duele tanto, ¿no? Obviamente que como padres, yo tengo un hijo, y no es lindo verlo pasar por esta situación. Entonces, se festejan cumpleaños, sabemos que los niños que están internados no pueden hacer su vida cotidiana como cualquiera de nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, la idea es eso, como voluntarios, como organización, poder acompañarlos en ese proceso, y que no dejen de ser niños, que tengan sus actividades, sus actos escolares, a veces sabemos hacer los actos de patrios ahí dentro del OPI. ¡Qué lindo, qué lindo! Tratamos de festejar los cumpleaños y buscar la forma de que la familia siga unida, ¿no es cierto?, a través de este tratamiento. Es muy difícil, porque la medicina hace su parte, ¿no?, y los médicos hacen muy buen trabajo, pero hay una parte que es la parte emocional, que cada vez cuesta mucho llevarla. Romina, muchísimas gracias y felicitaciones por la enorme tarea que realizan desde la Fundación Mi Pueblo. Muchas gracias, Romina, gracias por el contacto. Muchas gracias por ayudarnos en esto. Gracias, de adelante, gracias. ¿Te quedó alguna duda? ¿No pudiste tomar nota del número de teléfono o la dirección para colaborar con la Fundación Mi Pueblo? Nos mandás un WhatsApp al 351-564-4048 con la palabra ayuda y nosotros te compartimos la información.